¡Hola! Mi nombre es Sia y esto es un blog para scouts. Hace ya bastantito que no subía video y quiero pedirles una enorme disculpa por eso, pero pues ya ven entre la escuela, el fin de semana scout, la tarea y todo eso no había tenido tiempo, pero voy a intentar estar subiendo un video por semana. Y bueno, empecemos. Si notan que hablo un poquitito raro, es porque mi fin de semana scout estuvo bonito, en serio, precioso, hermoso. Y pues saqué todo mi espíritu scout cantando y me quedé sin voz, así que si estoy un poquito ronca, pues ni modo, fue por todo ese espíritu scout y la emoción que me da al cantar y todo eso. Y bueno, también me gustaría mandarles un besote enorme a esas personitas, a mi otra familia, a todos ellos que me acompañan los sábados, con los que paso momentos realmente increíbles. MacArthur los amo. En esta ocasión me gustaría tratar un tema que es bastante interesante. Yo espero que a bastantes de ustedes les guste todo esto de la cocina sin utensilios, cocinar en los campamentos y todo esto que es tan tan divertido. Y me gustaría enseñarles una receta que es fácil, rápida y está muy muy rica. Tal vez algunos de ustedes ya la conozcan, pero bueno, si no la conocen, este es el momento para que empiecen con esto de la cocina sin utensilios, que es algo bastante, bastante divertido. Los ingredientes que necesitaremos son una naranja, un huevo, un pedacito de papel aluminio, sal y pimienta. Primero le haremos un corte a la naranja en forma de tapita, algo así. Ahora, en un recipiente, vamos a exprimir todo el jugo de la naranja. Y aquí tenemos el jugo de la naranja ya en el recipiente. En este caso usamos un recipiente, pero si quieres puedes usar cáscara de fruta dura para poner el juguito. Ya que tenemos nuestra naranja sin juguito, lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado quitarle todos los gajitos. De esta manera. Ya que tengan la naranja sin nada adentro, lo que vamos a hacer es tomar el papel aluminio y envolverla para formar una especie de platito. El siguiente paso es poner en el fuego nuestra especie de platito con la naranja. Yo estoy en la comodidad de mi casa, pero si ustedes están de campamento, esto sería la fogata o el fogón. Ahora vamos a colocar dentro de la naranja un poquito del juguito que le sacamos anteriormente. El papel aluminio que yo le puse es opcional. Si ustedes quieren, pueden poner al fuego directamente la cáscara de la naranja. Tienen que esperar un poquito para que el juguito se caliente bien. Ya que crean que el juguito esté bien caliente, vamos a poner el huevo. Ahora con un palito o con una cuchara o con lo que tengan, vamos a moverle un poquito a nuestra mezcla. Dejen esto en el fuego por unos minutos. Ya que el huevo esté bien cocido, tenemos que sacarlo del fuego con mucho cuidado. Para esto tenemos aquí un trapito húmedo. Lo vamos a envolver y lo vamos a tomar con nuestras manos para retirarlo del fuego. Con mucho cuidado. Ya que se enfríe un poco y puedas agarrarla con tus manos, saca la naranja del papel aluminio y colocala en un platito o algo así. Ya que tenemos listo nuestro platillo, solo tenemos que agregar sal y un poquito de pimiento. Y listo. Y esta fue la receta de huevo a la naranja. Espero que les haya gustado, en serio. A mí me encanta y bueno, aprovechenla muchísimo porque es algo súper fácil de hacer, súper fácil de conseguir todo esto de los ingredientes y todo eso. Y es muy divertido, la verdad. Y espero que lo pongan en práctica en sus futuros campamentos. Y ya saben que esto es un videolog para Scouts. Déjenme aquí abajo sus comentarios. Igual les dejo aquí abajo mis redes sociales, por si quieren ponerse en contacto conmigo. y bueno, cuéntenme qué les pareció el video, cuéntenme de qué grupo son, lo que quieran pueden dejármelo en sus comentarios. Y bueno, ya saben que aquí estamos. Yo soy Ia y bueno, les mando un fuerte apretón de mano izquierda y nos vemos en el próximo video.